Hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal una vez más. Bienvenidos para todos los nuevos que se han suscrito. Muchísimas gracias por su apoyo. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mis chicos, les quiero contar que ando viendo otras casas modelos. La verdad es que como yo amo la decoración, disfruto venir a este lugar. Y la verdad es que me he quedado impresionada. La ciudad se llama Fontana, California, North Fontana, California. Está como a una hora, dos horas y media de nuestra casa. Pero la verdad es que estas casas nos han encantado. Las voy a dejar con el video y espero que lo disfruten. Les vamos a mostrar más o menos unas tres casas. Y les voy a dar los precios y cuántas recámaras tienen. Cómo se mira por fuera, por dentro y todo lo que pueden disfrutar de acá. La verdad es que a mí me encanta hacer esta clase de videos porque disfruto la decoración. Aquí puedo agarrar ideas y puedo agarrar modelos, colores, estilos y todo ese tipo de cosas. Si a ti te gusta la decoración, te pido que me ayudes dándole manitas arriba y lo compartas con tus amistades. No olvides de suscribirte al canal, darle un me gusta y nos vamos a ver hasta el próximo video. ¡Disfrútenlo! Miren qué preciosas estas casas. Incluso me gustan mucho más que las otras que fuimos a ver primero. Miren qué belleza. Esta es en la ciudad de Norfontana, chicos. Miren qué hermoso. Qué bello este espacio. Está grandísimo. Creo que este es la recámara para los esposos, el master room. Trae su propio baño. Miren aquí tiene dos lavaderos. Completo todo. Todo está nuevecito, chicos nuevecito. Ahorita les digo el precio de esta hermosa casa. Miren el baño qué grande. Estas están más grandes que aquellas ya. Y miren el súper, 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 súper closet. Ropa la que me faltaría aquí. Qué hermoso está por aquí. Ya nos vamos a ir para la otra recámara a ver qué. Si ustedes pudieran ver el tamaño que... De la otra. Y miren, acá tiene como una sala de estar. Esta era una recámara, dice que la quitaron. Era recámara aparentemente. Y miren, la decoración es una belleza. Los detalles que les ponen. Todo bien, bien bonito todo. Y vamos a ver el otro. ¿Qué hay por acá? En esta tenemos el cuarto de lavandería. Miren, qué precioso el cuarto de lavandería. Súper grande. Miren, está todo por acá. Uy, donde acomodar toallas. Cada espacio bien definido y... Bien, bien grande. Bien precioso. Miren, este es otro baño. Y trae dos lavaderos. Y trae un baño completo. Y por eso estas son más caras, ¿verdad? Y esta recámara es para infantil. Para los niños. Y también trae, miren, sus puertas corredizas. Desde el cuarto. Hermoso todo, hermoso todo. Ahí estoy yo. Y aquí, ¿qué es? Esta es otra recámara infantil. Trae un clóset pequeño. Los colores están bellos. Las combinaciones. Miren, aquí tienen mi árbol. En este me inspiré en algo así. Pero este está súper grande. Pues ya de más tamaño y mejor calidad, me imagino. Miren, chicos, qué bellos los detalles. Estos son de Ikea. Miren qué hermoso. No necesita ser de su mismo espejo. Es para que tomen ideas, chicas. Y la camita bastante pequeña. Pero con solo los cubre cama. Tienen bastante, bastante bonito. Se ve. Esta es la tercera recámara. ¿De cuántas recámaras es esta, hija? Tres. Esta es de tres recámaras. Esas son todas las recámaras. Es la casa número uno que vimos, el modelo número uno, chicos. Planta arriba las recámaras. Y les voy a enseñar la sala. Qué hermosas está. Miren, primer baño. En la entrada. Alguien más está por aquí. Y vean esta combinación en azul. Tonos azules con blanco. Todo estilo farmhouse. Miren la pequeña mesa que cabe aquí. Es súper, súper grandísima. Miren qué hermosa está. Todo bien acomodadito. La súper alfombra gigante que hay. Y miren el súper mueble que también tiene donde está la televisión. Todo está hermoso, hermoso, hermoso. Y por acá pueden ver, chicos, la cocina está junto con casi, es un espacio abierto. Ahora lo que se está usando en las casas son los espacios totalmente abiertos. Miren, la mesa es una mesa hermosísima también. Miren, la combinación que tienen acá. Este de acá está bellísimo. Y por acá tienen otro. Y aquí está la cocina con el desayunador. El lavadero. De dos. Todos estos adornos, chicos, son de plástico. No son reales, pero miren qué hermosos se ven. Y tiene bastante espacio para poner las cosas. De hecho, acá, miren, nos tienen cafecito. ¡Yes! Ahorita me voy a preparar un café. No lo puedo creer. Miren, chicos, aquí para ir para hacer café. Me voy a aprovechar y me voy a hacer un café. Miren, tienen la keurik. Y voy a agarrar un café de estos. Tienen el folger. Y vamos a hacer uno ahorita, chicos. Miren, esta es una cortesía de este lugar. Tiene un cuarto secreto. Ay, no. Y acá tienen también unos dulcecitos. Más gomitas. Miren, mi amor. Miren, chicos. Ahí está. Tienen hachate. Está abierto el hachate. Guau, qué rico. Y acá tienen todo, mis chicos. Cortesía de las casas. La verdad, en todas las que hemos ido, no han tenido esta cortesía. Es la primera que miramos. Miren el refrigerador, chicos. También tienen agua. Tienen soda. Miren, tía, tienen café. Bueno. Miren, ahí tienen lleno de café. La cocina, me encanta. Está bellísima la cocina. Hoy les voy a enseñar el patio mientras está nuestro café. Mami, vas a tener, yo creo que me vas a tener que ir a traer la cámara. El patio, súper grande, un espacio suficiente. ¿Qué, mi amor? Es sencillo, pero todo tan fino, a la vez tan bonito. Hermoso, hermoso. Sí. Huele riquísimo el café, chicos. Yo creo que ya está listo y le voy a echar. Mami, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ok, chicos, ya preparamos mi café. Voy a hacer dos. Mi tía también quiere. Pero yo no tengo más poquito que fácil. Ah, sí, es sencillo. Es que no es completo. Entonces, miren qué, fácil. Esa es como la que yo tenía. Solamente le pones el café y le puchas ya. Es todo lo que se tenía que hacer. ¿Sí, mi amor? Y vamos a usar de esas. Ahorita te lo aromemos. Así vale la pena, ¿ves, chicos? Venir, que te traigan un cafecito y todo. Ok, ahorita les vamos a decir los precios. Miren, chicos, los precios. Esta, ¿cuál es, mami? La de tres recámaras. Estas, Juan. El precio es $545,000. $20,000. Y esta, $525,000. Es esta. Esa es esta en la que estamos ahorita. Se llama... Camarillo. Camarillo. Tienen nombre. Estas están clasificadas por nombre. Una se llama Abagon Camarillo de Lano. Nosotros estamos en la casa Camarillo. $525,900 dólares. Estos dos no hay modelo. El precio está bien comprado. Las otras más caras. Y está en la ciudad de Nor Fontana. El área está preciosísima. Si quieren, les voy a dar un tour cuando salgamos de aquí para que vean qué bella es el área. Qué bella. Y ya tengo el café, chicos. Ahora nos vamos a preparar. Y chicos, así se ve la entrada principal de estas hermosas casas. Miren, están bellísimas. Los colores están bellísimos. Tienen plantitas por todos lados. Y no se ven tan grandes por fuera, pero por dentro sí están súper grandes. O sea, todo está como bien, bien, bien acomodadito. Hay muchísimas por allá, miren. Todas esas son nuevas. Totalmente nuevas. Y vámonos a la segunda casa. Creo que cuántas están aquí, ¿tres? Y las palomitas están allá arriba. Esta es la segunda casa. Se ve mucho más grande. Yo pienso que va a estar mucho más grande. Y el parking de eso. ¡Salud! El garage de eso. La oficina. Ok, bienvenidos a la segunda casa modelo. Es hermosa. Esta está mucho más preciosa porque lo primero que ves es la sala. Es la primera que hemos visto que se ve la sala primero. Miren qué hermosa. Las decoraciones. Todo súper cómodo. Entras a la sala y acá lo primero que te vas a encontrar es la mesa del comedor. Es más pequeña, ¿verdad? Debajo. Una mesa de comedor para seis días. Hermoso. Y el patio. Yo me voy a comprar una de esas. El patio, miren qué lindo. Tiene yarda artificial ya puesta. Y están preciosos, chicos. Los patios no son tan grandes, pero pues obviamente están bien cuidaditos. Y si tienen artificial, mucho menos. Hoy, mis chicas, estos cuadros. Yo creo que yo me voy a inventar la idea de hacer uno porque los he estado mirando que los están utilizando mucho. Y son súper, 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 súper caros. Los he mirado en Homewood. Bastante elevados. Miren las cortinas, qué preciosas también. Los techos son altísimos y miren la cocina. Cinco, veintiuno. Esta vale. Esta, ¿cuál es? Cinco, veintiuno. Quinientos veintiún mil dólares. No, quinientos veintiún mil novecientos. O sea, casi. Quinientos veintidós mil dólares. Cuatro cuartos y tres baños. Princes. Miren la cocina está súper preciosa. Son bastante altos los gabinetes. Y estos detalles son bien, bien hermosos. Pequeños detalles que te pueden hacer ver tu casa bien, bien hermosa. ¡Ay! El minibar. Ahí estoy yo. Otra vez con mi cafecito. Vamos arriba, mi amor. Y estuvimos a los cuartos. ¿Cuántas recamas tiene esta, hija? ¿Cuántas recámaras es esta? Esta es de cuatro recámaras. Los techos son altísimos, altísimos. Allá va mi princesa Rachel. Princesa Raquelita. Y miren, también esta tiene... ¿Sí, mi amor? También esta tiene una sala de estar. Una segunda sala de estar. Sí, está la sala. Sí, mi amor. Me encanta, miren. Sí, mi amor, no lo toque. ¡Guau, guau! Miren, chicos, qué bonita esta cámara. ¡Ay! A mí me fascina todo lo que es antiguo. Miren qué bella. Todo lo verde, chicas. Las plantas artificiales verdes. Le dan bastante vida a una casa, a un espacio. Vamos a comenzar por aquí. Tenemos un baño completo. Ya voy, mi amor. Un baño completo. Con su toilet, con su tina. Este solo trae un lavadero. Y nos vamos por acá. Creo que este no trae en sus baños, en cada recámara. Esta es una pequeña recámara para niños. Los detalles de decoración están hermosos. Esta recámara tiene la vista a la calle. Esta es la vista por allá. Este me gustó, mi amor. Y trae su clasesito bonito también. ¿Verdad que era gritar? ¡Ay, mi amor! Miren la recámara del bebé. Qué bonita. Bonita, hija. Miren. Trae también su closet. Y nos vamos para acá. Vente, mami. El cuarto de lavandería. Me enamoré del cuarto de lavandería. Porque aquí la ropa no se te ensucia. Ni las lavadoras se ensucian. Miren. Todo adentro se mantiene como bastante limpio. Limpio, organizado. Precioso. Especialmente si se ve todo nuevo. Pues una maravilla. Y este es el master bedroom. Miren qué espacios, chicos. Hasta para hacer una fiesta aquí en estos cuantos. Sí, mami. Los tonos de la pintura, los colores están preciosos. Las combinaciones. Todo, todo bien precioso. Y vean todo esto. Si ustedes ven estos detalles, chicas, a los que nos gusta la decoración, chicas o chicos, la mayoría de estas cosas las van a encontrar en Homewood. La mayoría de estas cosas se encuentran en Rose, en Homewood. Solo es de cómo decorar, aprender a combinar. Miren esto, yo sí lo tengo así en el baño con mis jabones, se ve bastante bonito. Y el otro es la sal para bañarse. Miren, dos espejos blancos, sencillos, pero que le dan bastante elegancia al lugar. Y resulta que los muebles en blanco, chicos, resaltan bastante el lugar. Esta es la bañera. Mami, ven. Para el cuarto del master. Espérame, mi amor. Y aquí están privado el toilet. No tiene puerta porque obviamente son las casas modelos. Y este es el super, super, super closet otra vez. ¡Wow! Esto parece mi recámara. El super closet para la pareja. ¡Vámonos, mami! Miren, solo vean el tamaño de esa banca. Así es el tamaño de la recámara. Está preciosa la recámara. ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos! Y, Amanda. ¡Ajá! Miren las cortinas en la tela. Usted las puede ser solo los colores. ¡Ajá! ¿No? ¿Las cortinas ya hechas? ¡Oh, sí! ¿Ya hechas? Sí. Estas cortinas parecen ser de Ikea porque solo en Ikea venden cortinas para casas tan, tan altas. Salen super, super largas. Me encanta. Mi parte favorita fue esta. La sala de estar está súper, súper preciosa. Los colores son de las paredes como color beige. Están preciosas y demás. Y, chicos, nos vamos a ir a la casa modelo número 3. Miren cómo se ve de abajo todo. Una belleza. Los pisos están hermosos, chicos. Hermosos, hermosos. Creo que para allá tenemos otra recámara. En este pasillo de aquí. Tenemos algo más. Es el baño que ya vimos. ¡Wow! Y aquí tenemos otra recámara que está preciosísima. Esta está como más privada. No es pequeña. No es tampoco gigante. Pero es súper, súper cómoda. Y si se fijan, chicas, no tienen demasiados muebles. Yo creo que la clave es no meterle tanta cosa a un lugar porque es donde lo retacamos y entonces ya no se ve muy bien el lugar. Sí, mi amor. Sí, mi amor. El closet bastante grandecito. Y creo que aquí tenemos un cuarto secreto que no podemos entrar. Sí. Vamos a la casa. Dicen que todas las luces ahí adentro ahorra. Modelo número 3. Otro de los datos, chicos, es que esta casa ya, cuando las casas son nuevas, aquí en California por lo menos están exigiendo que les pongan los paneles solares. Así que estas casas ya traen los paneles solares. Y miren, otra de las cosas de California es que como hemos estado en, ¿cómo se llama? Sin agua, estábamos como declarados un estado de, que no teníamos agua. Entonces, de sequía, nos estuvieron pidiendo a los dueños de casa y todo eso, que tratáramos de sembrar plantas como estas que no necesitan demasiado riego. Entonces, también están poniendo este tipo de plantas. Si ven, como todo enfrente lo que tienen eso. Y los paneles solares, prácticamente a las casas nuevas los tienen como exigidos. Y ahí hay un rótulo que dice que ya vienen incluidos. Y en esta otra casa, miren qué bella. Aquí se te encuentran con las escaleras, los cuadros bellísimos. ¡Wow! Mis colores favoritos. Miren, aquí decoraron diferente. Te encuentras con esta hermosísima banca. Es una consola table, no es una banca. Su lámpara. Y acá van a brillar los colores turquesas con blanco. Siempre les ponen los sillones en color blanco. Y miren el árbol, qué bellísimo. Está bellísimo. Los muebles inmensos. Se mueve de abajo de la televisión. Otro árbol por allá. Y miren acá, chicos. Qué linda esta decoración. Qué bonita, miren. Miren los tonos, chicas. ¿Cómo podemos combinar los tonos? Son como azules turquesas con ciertos tonitos de amarillo. Y a la vez le podemos combinar blanco con cafecito. La alfombra lleva café y esto lleva un tono madera natural y también puede llevar espejo a las orillas. Esos dos jarrones se ven bellísimos en ese lugar. Y allá solo lo que tienen es una lámpara sencilla. Y miren, ese cuadro me encantó. Desde que entras, lo que miras ese cuadro. Y aquí está, detrás de los sillones pueden poner, miren, la idea. Si tú tienes tu sala, el espacio abierto conviene. Sí se puede poner una consola table como esta. Unas mesitas así alrededor para poner un poquito de decoración. Y el comedor, no digamos, está bellísimo. Aquí el espacio se da como para poner sillas más grandes. La mesa me fascinó, está bellísima. Y miren aquí adentro, en medio, en el centro de la mesa, solamente tienen como dos. Ay, están preciosos. Son de mentira, chicos, son de plástico. Pero desde que entras se ven hermosísimas. Las cortinas van combinadas en tonos café. Y miren, no se ve por la claridad, pero si ven, los cortineros son bastante gruesos y en color café. Y este patio, chicos, está más pequeño. Ahí, chicos, se puede ver el nombre de las casas y pueden ver lo que les estoy diciendo, recalcando lo que les estoy diciendo que dice solar panel incluidos. Entonces, ahí está, no list, significa que no son renta, son incluidos ya. Entonces, es una maravilla porque no tendrías que estar rentándolo o pagando en rentar. No sé cómo funciona, si se lo incluyen en el pago o no sé cómo sería. Pero la cocina está preciosísima. Miren, chicos, lo bonito de esto, chicos, que comprando una casa como esta, están nuevas. Estás todo tan nuevo, si las cuidas, les das mantenimiento. Y como son comunidades, parece que te exigen darles mantenimiento, por lo menos la parte de afuera. No sé si adentro cómo trabaja. Pero te dura mucho más tiempo porque todo está nuevo. No tendrías que estar haciendo reparaciones a corto plazo. Todo sería como a largo plazo. Los pantries, grandísimos. Hermosos los pantries. Este es un cuarto que da al garaje. Una puerta que da al garaje. Y acá tenemos este detallito para poner sombreros, gorras o suéteres. Abajo, zapatos. Los cuadros están inmensos, chicos. Significa que las paredes son inmensas. El techo de aquí se ve bajito, pero sí son bastante altos. Y vamos a ver por aquí. Miren, esta es la oficina. ¡Wow! ¡Qué lindo! Todo precioso. Si se ven, ustedes han notado que la mayoría de los colores que ellos ponen, como dicen que de la vista nace el amor, ¿verdad? Son beige y lo que más resalta es el color negro y lo verde. Entonces, todo es como visual. Y vamos, aquí tienen otro baño. En la mera entrada está otro baño completo, totalmente completo. Y en esta puerta de aquí vamos a tratar de abrir. Tenemos un pequeño storage para guardar cosas. La piscina está lindísima. Y nos vamos para arriba a ver qué hay. ¿Cuántas recámaras es esta, hija? Cuatro. Esta también, parece que todas son de cuatro recámaras. La de menos recámaras, chicos, no tienen modelo. No la tienen todavía. Entonces, sube las escaleras y lo primero que te vas a encontrar es con esta recámara preciosa. ¡Wow! ¡Qué bonita recámara! Preciosísima. El tamaño es grandísimo. Miren, me enamoré de esos candeleros también. Si ven, hay detalles que son modernos. Esto pertenece a lo más moderno, combinado con farm. Así que sí se pueden hacer combinaciones de lo moderno con lo farmhouse. ¿Ya van a cerrar, mami? Creo que ya van a cerrar. Ya vamos a estar terminando. Y ven, chicos, precioso todo. Creo que ya llegamos un poquito tarde y ya nos van a cerrar. Pero les mostré la mayoría de las cosas. Chicas, esta idea está hermosísima. Hermosísima. Mírenla para el baño, qué linda. No quita mucho espacio. Oh, ok.